Es una experiencia muy dulce, porque además de que desde hace mucho respetaba mucho el trabajo de Patricia, ha sido un descubrimiento como mujer y como ejemplo para mí. Me parece una mujer, aparte de guapísima, sabia, que ha sido actriz y madre y emprendedora de muchas cosas, entonces ha aprendido mucho de lo que sí. Y para mí también ha sido una gran experiencia, nos estamos viviendo juntas, mucho, mucho, muy bien. Y es difícil en un trabajo conocerse y aquí se dieron muchas coincidencias y hicimos un clic muy bonito. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de la América? El oficial. Pues el estar juntas para mí, el estar en una familia diferente. Hicimos una familia en un mes y medio corriendo, pero creo que fue disfrutable y nos alcanzamos a conocer mucho y vernos y el hecho de poder hacer un trabajo en conjunto, yo creo que eso es lo que más se disfruta. El cine en realidad es, de los trabajos de equipo, yo creo que el cine es uno de los que más dependen del trabajo uno del otro. Todos dependemos. Sí, entonces creo que logramos hacer un buen equipo, tanto en la área técnica, los productores, los actores, esa fue la parte más linda. ¿Creen que el amor llega inesperadamente? Pues sí, yo creo que sí. Lo importante es que uno lo sepa reconocer, que a veces uno no lo reconoce, que es un poco lo que pasa aquí en esta película. Claro. Y aparte de la participación que tuvieron ustedes con Clara, que viene siendo la protagonista, cuéntenos un poquito la experiencia que tuvieron con ella. ¿Con ella, con la actriz? Sí. Bueno, Carla Sousa es quien nace a Clara. A mí me pareció muy lindo ver de cerca por qué Carla está siendo tan exitosa. En México incluso ya la relacionan como casi con una garantía de que la película va a ser taquillera si está ella. Pero creo que eso no es gratuito. Creo que además de su belleza, es una mujer súper trabajadora, súper disciplinada. Y es un buen ejemplo para las jóvenes que tienen cualquier proyecto profesional, el que sea. Ver que claro que los sueños se pueden cumplir, pero sí requieren un nivel de compromiso, de preparación y de capacidad de trabajo muy intenso. Me gustó también su personaje, o sea, la edad de volverse a casar y con esa ilusión. Cuéntenos un poquito. Y con el mismo hombre. Y con el mismo hombre. Eso es lo más increíble e interesante. Pues la verdad es que sí creo que es un personaje muy bonito que se puede renovar, que tiene la capacidad de renovarse. Bueno, los dos personajes, los papás tienen la capacidad de cambiar, de poder quererse, verse y amarse con todos los cambios que esto implica. Porque la vejez no es un placer, ¿verdad? Pero el hecho de aceptarte con los cambios y de darte cuenta que eres un ser humano que sigue creciendo y que a pesar de nada. Para el amor no hay edad. Exacto. Para el amor no hay edad. Y ahí en los papeles ustedes, bueno, la hermana va descubriendo el amor porque todavía no está segura. Pero la mamá, ¿quién es la que le da, consigue darle a la hermana el mejor consejo? ¿Quién se siente más segura en el amor ahí? La que se siente más segura yo creo que es Abby. Es el personaje que hace Tearé. Y a lo mejor también el personaje de Eva, pero lo deja un poco al tiempo, a que ella tome la decisión, ¿no? No se mete tanto, solo le expone lo que hay para que lo pueda ver. Yo creo que en esa parte como mamá es bien interesante y muy rico porque dejarlos crecer a los hijos sin que ellos se den cuenta de sus propios errores o de sus aciertos. Y también que aprecien sus aciertos, ¿no? Usualmente una de las películas como público pues aprende algo o se imagina otras cosas. Ustedes como actrices en este caso, ¿qué aprenden de estos proyectos o a qué análisis se las lleva? A mí me encanta porque lo que más me gusta de todos estos trabajos es la preparación y el análisis de cada uno de los personajes que vas viendo y descubrir qué es lo que pasa. Y también descubrir en ti porque finalmente tú eres tu instrumento de trabajo. Entonces tú te lo tienes que dar a ti, tú lo tienes que buscar en ti. Y yo creo que eso es lo más interesante y también descubres cosas que no te gustan de ti. Lo que comentábamos es que al final actuar implica ponerte en la piel de otra persona, que aunque sea un personaje inventado, pues obviamente cuando están bien escritos es como si fueran personas reales, complejas, con contradicciones, con miedos, con sueños. Y ponerte en la piel de alguien más te obliga a eso, a enfrentarte contigo, con tus limitaciones, con tus prejuicios. Y de cada personaje que haces aprendes algo justamente porque tienes que ver la vida desde su punto de vista. Entonces te vuelves más tolerante, te vuelves más abierto. O a veces con firma que en realidad tú tenías razón. Claro. Yo lo que más me gustó es donde decían que tenía que ser la pareja, o tenía que ser mexicano, o tener un familiar mexicano. ¿Por qué? Pues el orgullo mexicano. Es una familia que valora la mexicanidad. Y entonces pues a los papás como que les daría gusto, a pesar de que están contentos de que a las hijas les va muy bien en los Estados Unidos. Pues ya Abby se casó con un norteamericano, etc. Entonces como que de alguna manera yo creo que sí anhelan un hierro que sepa cocinar. Un hierro amigo. Esa parte es buena. Tiene una huequita que se llama Pachi. Exacto.